Esto se titula Volveré, lo compartimos La voz, el estilo y el talento Para todo el país Martín Sebastián Bueno, esta bonita dulce canción Para toda la gente presente Para todos los seguidores y seguidoras del FEI Hay muchísima gente conectada Nos venían preguntando hace días A qué hora estábamos, etc, etc Así que para toda la gente del FEI Con mucho cariño, con mucho respeto Y gracias por estar acompañándonos Siempre, gracias De todo corazón Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde, esconde aquí, ¿qué has lágrimas? Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará El tiempo pasará Un año no es un siglo Pero yo Volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Canta tu corazón Canta tu corazón Se enamora La voz El estilo Y el talento Martín Sebastián Sebastián Como recién decía Agradecer nuevamente A la gente que nos sigue en las redes sociales Con tanto cariño Con tanto afecto Que nos apuntalan día tras día Para que sigamos proyectando Para que sigamos avanzando Gracias querida gente del FEI Lo queremos La queremos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasará Espérame Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Hermosa canción Dulce Bonita Titulada Volveré Claro que vamos a volver A cada lugar Nos tengan en cuenta Que aprién nuestras canciones Y en el amor Claro que se vuelve Como se quiere Cuando se ama Siempre se quiere Muchas gracias Otra de las bonitas canciones Gracias Gracias por los aplausos Pampa Producciones Eduardo Castex En esta noche Linda Pampeana